Buenas, bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural. Hoy nos encontramos en tierras palentinas, en mi tierra, y me he traído un invitado bastante especial, el amigo Unai, del canal de YouTube de Pescaguide Productions. ¡Qué buena! A la primera. Guapa, ¿eh? En el Carrión, que, como siempre, será de vuelta a las aguas. Adiós, bonita. Es que es un sitio, macho, un sitio de gorda. ¡Mírala! ¡Qué truchón era! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Otra! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar que pepina! Muy buenas, bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural. Hoy nos encontramos en tierras palentinas, en mi tierra, y me he traído un invitado bastante especial, el amigo Unai, del canal de YouTube de Pescaguide Productions, que, bueno, que va a venir a pasar un ratito conmigo y a ver qué tal pasamos el día, ¿no? A ver, vengo aquí con unos expertos de la pesca de la trucha, a ver si me enseñan a pescar, que llevo sin pescar una trucha, ya ni me acuerdo. Así que nada, vamos a ver, vamos a empezar, en principio vamos a empezar con ninfas, ¿no? Vamos a ver qué tal se dan, si somos capaces de mover alguna trucha a ninfa. Deciros que estamos en el río Carrión, en el Coto de la Serna, nos hemos venido aquí al Coto de la Serna, nos hemos sacado el Coto, y vamos a ver si somos capaces de coger alguna pintona. Unai dice que hace bastante que no es capaz de coger una, y bueno, le he traído a mi tierra, uno de mis sitios favoritos, a ver si somos capaces de mover alguna trucha. Así que nada, vamos a ver si nos cambiamos, que ya lo tenemos todo listo, montamos las cañas de ninfa y nos vamos para el agua, a ver si pasamos una bonita jornada. Eso seguro. Así que nada, díselo tú Unai. Si no queréis perderos un vídeo y como siempre va a estar súper interesante, acompáñanos a pescar. No os perdáis el vídeo, vamos a cambiarlo. Ya estamos cambiados, ya vamos al lío, hemos decidido poner aquí unas ninfitas, yo abajo le he puesto una verdecita y arriba, como me gusta mucho, una palangista, ¿vale? Yo, gasolina y un engendro mío hecho engendroso. Así que nada, vamos a ver si se mueven las truchas. La verdad que estamos en una semana bastante mala, ha cambiado la luna, ha estado toda la semana creciendo, han estado picando bien los peces, se ha puesto llena y ha empezado a menguar y la verdad que los peces están complicados, vengo de pescar ayer y los peces están complicados, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que estamos en un coto bueno y... Las ocho de la mañana, macho. Lo que he madrugado. Las ocho de la mañana y son las diez y pico y nos vamos a poner a pescar. Así que nada, chicos, vamos a meter las cañas. Venga. Tengo unos lances aquí un poco más abajo, ¿vale? Es que ahí ya tenías que haber notado alguna, ahí pegadina a la rama, sí. ¡Qué raro! Así nada, macho. Bueno, pues nada, llevamos como una horita de pesca, los peces no tienen nada de actividad, que es lo que me temía pasar a esto. Hemos pescado una zona muy buena con las ninfas y no hemos tocado nada, así que yo creo que vamos a ir a por las cañas de spinning al coche y vamos a pescar un rato spinning, a ver si vamos a pescar a cucharilla o a vinilo y a ver si por territorialidad alguna trucha la da por atacar, porque lo que es comer no está comiendo ninguna trucha, cero actividad en el río y la verdad es que para un día que viene Unai, pues habrá que aprovechar al máximo, así que vamos a cambiar de técnica, a meter un poco la chatarra, así que al coche y a cambiar la técnica, vamos a por ellas. Se tiró una, otra. ¡Qué buena! A la primera. Guapa, ¿eh? Va a ser el día de la cucharilla. Ahí tenemos a Parlete. ¡Dentro! ¡Dentro, dentro! Bueno chicos, pues la primera, al primer lanzo, o sea, nos estaban esperando. Ha sido cambiar de técnica y mirad qué trucha más bonita del carrión, que como siempre será de vuelta a las aguas. ¡Adiós bonita! Es que es un sitio, macho, y sitio de gorda, claro. ¡Mírala! ¡Qué truchón era! Mira, mira, está aquí, está aquí otra, otra pequeña. No, 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 pero lo que te ha clavado era un truchón de las de Quilete, chaval, de las de Quilete. Vaya truchón, amigo. Ya de momento has visto más... ¡Miro qué buena! ¡Miro qué buena! ¡Uh! Aquí me salió, chaval, la traía de allí. Sí, sí, de 30 ahí, de 30 ahí. No me ha mordido, macho, la he visto con las gafas. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Otra pequeña! Mira, mira, pues que se vuelve a tirar, aquí mismo. Ahí, 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 ahí se me ha tirado. Esta raserita, pues, te viene aquí. ¡Mírala! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se soltó! Sí. ¡Me cago en la mar! ¡Qué buena era, macho! A 40, o así. ¡Se suelta, tío! En todo el cabecero, pero claro, en toda la rasera. Es que era muy raro que no hubiésemos tocado nada aquí, eh. Muy raro. ¡Qué buena pieza, macho! Se suelta. ¡Miro qué bien! ¡Miro qué bien! ¡Qué buena! ¡Me cago en la mar, macho! Otra de 40, macho. ¡Me cago en la mar, macho! Se tiran las buenas hoy, eh. No me disgusta. No, pero hay que clavarlas. No, clavarlas las clavamos, pero... ¡Tírala! ¡Ah! ¡Soltó! No, y sin muertes, con muertes. ¿Era buena o no era buena? Pues otra más se nos ha escapado. Vaya día. No mueren bien, no mueren bien los peces. Pero bueno, estamos moviendo peces. No me disgusta el tamaño y puede ser que tengamos una buena a la mano. Aquí tenemos a Unai cambiando de aparejos. Sí, voy a poner cucharilla porque la rapalilla... Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte y amarramos una buena. A seguir. ¿La llevas? ¿Qué tal es? Bueno, no se suelta, te quita el bolo. Se soltó. Que se soltó. La he visto ahí soltarse. ¡Cagüe la mar! Bueno, ya estás ahí, ya estás ahí, ya estás ahí. ¡Mírala qué buena! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sé que estás ahí. ¡Vamos! ¡Mírala qué buena! Se suelta, se suelta. Se sueltó. Ya la estaba viendo yo que se iba a soltar. Se suelta más clavada, ¿no? Eso sí, tío, este. Ahora creo que me haga salir. No pueda seguir yo. ¡Qué buena! Guau! ¡Esta era buena! ¡Mírala! Ahí va, macho. Sí, no lo he grabado yo bien también. ¡Qué buena! ¡Otra! ¡Otra! ¡Se soltó otra! ¡Otra buena! ¡Me cago en la mar! ¿Cómo lo tienes ahí tú? ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar! ¡Qué pepina! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Guapa! ¡Una, guapa! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Uh! ¡Qué bonita es, tío! ¡Qué guapa es, tío! ¡Esta es la de la foto, tío! Tienes que ver... ¿Puedes pasar al otro lado? ¡No! ¡No! ¡Esto sí, amigos! ¡Esto sí es lo que venimos buscando! ¡De 40 ahí! ¡Que se quiere ir ya! ¡Que se quiere ir ya! ¿Dónde vas? ¡Se quiere ir ya! ¡Qué bicho, macho! ¡No la puede ver Unai porque me he separado de él! ¡Adiós! Bueno, chicos, pues perdí a Unai. No pudo ver esta bonita pieza. Le tengo más arriba. Él le he oído que ha clavado otro par de ellas. Y bueno, la verdad es que estábamos gozando. Se ha movido alguna pieza buena, que es lo que veníamos buscando. Lástima que no la haya clavado él. Pero bueno, a ver si me encuentro con él y seguimos dando unos lances juntos. De momento ya he quitado el mono de una pieza buena y bueno, a ver si hay alguna más como esta. Que nos queda muy poquito porque solo vamos a hacer medio día. Unos lances más nos queda. Vamos a seguir un poco más. ¡Ah, qué buena! ¡Otra! ¡Se soltó! ¡Qué buena! ¡Otra! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Están de aquí afuera, macho! ¡Están de las ovitas! ¡Eh! ¡Tocó! ¡Qué buena! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Viene como una loca! ¡Viene como una loca! Mírala que buena es, ahí va Mírala, 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 mírala Se vuelve loca, se vuelve loca Se vuelve loca, la muerde, la muerde, la muerde La muerde, pero muérdela Mírala, tía Cómo la tengo ahí, como una loca Pero bueno, paseillo para arriba Mírala, y como una loca, la tía Y no la muerde, para que veáis que poca actividad tiene La vamos a dejar ya, porque La da toquecines Y sigue con ella, está súper picada Mírala, toquecines ¿Qué pasa? ¿Se la subimos aquí arriba? ¿A que se suba casi arriba? Qué bonita, ¿eh? Mírala qué toquecines la da Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy Hemos estado en lo que es mediodía La verdad que empieza a calentar mucho, ¿verdad? La chicharrada en la cabeza que es increíble No está acostumbrado a lo de Castilla Y cómo pega aquí La verdad que lo hemos pasado bastante bien Macho, he jugado en casa yo Y me he cascado un polaco porque estoy agafado, tío Pero bueno, lo hemos pasado bien porque hemos visto muchas truchas Se han tirado muchas Muchas truchas, muchas picadas Sabíamos que no estaban de comer Pegaban, bueno, ya habéis visto las imágenes Venían con la boca cerrada Jugando con ella, muchas de ellas Y así es muy difícil clavarlas Luego otras pues se han soltado Bueno, ya La verdad que hemos pasado una mañana entretenida Empieza a calentar mucho Así que nos vamos a ir para Casina A la piscina Deciros chicos Que os paséis por el canal de Unai Que os suscribáis Así somos cada vez más gente en esta comunidad Hace muy buenos vídeos Él hace un poco de todo Hace tutoriales Pesca blases Le pega al Lucio Hace vídeos con Calla También hace un poco de todo Pasaros que seguro que os vais a entretener Y nada amigo Pues espero que Pesca otro día contigo La próxima le toca a Pablo subirse para allá arriba Que ya le he dicho A ver si sube Y se suba con Lula Y con los colegas Y que se suban allá a pescar A ver si sacamos algo Al cuanto intensivo Estamos preparando una igual Para el coto intensivo Que tienen ellos allí de Leizarán En invierno Cuando no podamos pescar En ningún otro lado Así que nada Un honor haber pescado contigo Lo he pasado muy bien Y nada chicos Deciros lo de siempre Que nos podéis seguir En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y nada Nos vemos en la siguiente aventura Unai Nos vemos por el agua O por el monte Chao